Esto es Pagomundo Esta semana vamos a hacer un reportaje especial de los sucesores que están pasando en nuestro país Como la menta de las colas por la baja de los precios De los electrodomésticos Así que empecemos Vamos a hablar de las colas Como verán es muy difícil reportar que somos venezolanos así que tenemos que afrontar la realidad Bueno, yo soy un reportero de Vagomundo y estamos aquí reportando un señor Buenas tardes compañero, un momento Yo soy un reportero de Vagomundo, me gustaría hacerle una pregunta, ¿está disponible? Claro chamo, como tú quieras, pregunta y yo te digo, tú sabes, ¿no? Mucho gusto, bueno Lo que vamos a preguntar son cosas simples, por ejemplo, ¿qué opina usted de las colas? ¿Cómo está esta situación ahora de que las colas son muy exageradas en Venezuela? Bueno, las colas están en una vaina arrecha Uno va a tapadilla robada, tiene que ser una cola, ¿no? Los precios están de tempranito ahí, tú sabes Jajajaja El hecho es que hay tantos muertos ahora en la calle Porque uno se arrecha con la cola, ¿no? Y un gasolazo y de verdad Y entonces... O sea que... O sea que... O sea que técnicamente, si extrapolamos todos esos detalles Podríamos decir que la culpa es directamente del gobierno Y no de ustedes, porque ustedes simplemente son una herramienta Chav, en la calle sinceramente con el gobierno, continúa Chav No, disculpa, disculpa Solamente estoy tirando teorías O mamá... De que no se metan con el gobierno Chav es una religión, por favor, disculpa No, no, ya tranquilo, mucho gusto, muchas gracias por la entrevista Acabamos de entrevistarlo al señor Malandro y al parecer estaba un poquito enterado. No estoy diciendo que todos los chavistas sean malabros, pero en este caso él fue un poquito más allá de donde... Oye, chico, hey, ¿puedo hacerte unas preguntas? Claro, vale. Estamos preguntando a las personas que piensan sobre la cola. Vamos a decirte que la cola la detecto, eso es una aparición, chavo. O sea que para ir a tirar al banco son como 5 minutos que me tengo que calar en esa cola. Tengo que llegar tarde a la universidad por culpa de su feo. Ahorita la vaina está demasiado mala. Es mi apago que me llegara para otro país porque no aguanto la situación. Chavo, pero ¿qué tienes tú en contra de nuestro país tan bello y hermoso? No, no en contra del país, sino que chavo ya me robó dos veces saliendo del alcohol, ¿sabes? 5 minutos esperando porque me roben de paso en la cama. Si no se va, le vale. Entonces no puedo salir con el carro porque también me lo robo. Bueno, gracias por su tiempo, amigo. Vemos como todos en Venezuela sufren, sin importar de qué clase social sea. Aparentemente este chico también sufre mucho, lo que dice que el problema en Venezuela, si esto no es sufrimiento genuino o no sé qué sea. Un pobre chico, todos los días sufriendo para sacar dinero del banco. Noticia, a ver cómo este chico se esfuerza haciendo su cola para que en plena salida lo roben y le hagan atentado a su carro. ¿Ustedes creen que ese chico no necesitaba ese dinero? Por favor, poco de compasión. En últimas noticias del espectáculo, les informamos que nuestra venezolana de Venezuela, como se llame, acaba de ganar el mismo universo. Esto lo expresó nuestro querido presidente, ilustre, como siempre. A continuación le presentaremos el siguiente tuit que ha causado esta polémica que ya no es tan nueva, hablando de Maduro. Nuestro presidente quiso imitar a Enrique Peña Nieto en su famoso discurso cuando dijo México es el país con más mexicano. Y aquí vemos que hay una competencia muy aferrada entre Enrique Peña Nieto y Maduro por saber que el de los dos es Maduro. Hablando de mises, se acaba de revelar la nueva misa que o de Venezuela. Esta señora se dio a conocer ya que cuando el presidente mandó a todo el mundo a hacer lo que todo el mundo sabe que él mandó a hacer, pero nadie quiere decir por miedo a... A continuación le presentaremos la foto de la dichosa ladrona o saqueadora. Digamos en eso la verdad. Como pudieron ver, la señora se ve muy feliz en la foto. Pero el gobierno nacional, a través del bullying que estaba haciendo de la señora, al parecer la señora era honrada, de una humilde familia, enseguida desvendió la noticia. Y al parecer compró todo legalmente. En ningún momento saquió nada. Obviamente el problema en Venezuela ha afectado a todos y nuestra humilde opinión. Desde mi punto de vista personal, la escuela es un problema que va a seguir y va a seguir sin importar que el presidente esté o quien coño se queje o quien coño haga vida. Desde mi punto de vista, deberían hacer un esfuerzo mayor para poder evitar la escuela. Es que la población actual de nuestro país está creciendo mucho y, como se ve, se la está yendo de las manos al gobierno. Entonces una solución práctica podría ser que cada uno se fuera en carro, aunque eso generaría más cola. Por lo menos sí. ¿Qué opinas tú? Comenta acá abajo en los comentarios cuál sería una forma práctica de solucionar el problema de la cola. Si te vale mierda, comenta. También nos interesa. No olvides seguirnos en nuestra página de Twitter y Facebook. Los links están acá abajo en la descripción. Por favor. Chau, chau Guldo. Te amo, Mago.